Música El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada Cosep, José Adán Aguirre, celebró la certificación de estatus de menor riesgo que adquirió la carne exportable de Nicaragua. Gracias a esta certificación, la carne nicaragüense ya puede ser exportada a cualquier mercado del mundo como Europa y Chile. En la parte de lo que estamos haciendo en materia no solo de atracción e inversión, atrayendo inversión, sino en promover nuestros productos en otros mercados, en positivo hemos recibido ya la notificación del organismo mundial que certifica los estatus alrededor del tema de la carne, donde ya finalmente Nicaragua ha adquirido el estatus de menor riesgo que existe en el mundo con la carne nicaragüense. En el mes de mayo vamos a recibir el gobierno a través de el Ipsa, recibirá el certificado en Francia para que a partir de la recepción de ese certificado la carne nicaragüense ya puede ser exportada a cualquier mercado del mundo, incluyendo los mercados más exigentes, como son en este caso los mercados europeos, los mercados chilenos, que hemos venido informando a ustedes a través del esfuerzo que estamos haciendo en la Comisión de Promoción de Importaciones. Así es que desde ese punto de vista hemos logrado ya esto, y esto nos va a abrir mercados, esto nos va a abrir entonces que nuestra carne llegue a este tipo de mercados que antes no podía llegar y que hoy nos abre pues una nueva situación importante en lo que se refiere a temas de mercado. Para la trinchera de la noticia les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Gracias! ¡Gracias!